Valle del Pacífico, centro de eventos, es la infraestructura más completa del suroccidente colombiano para desarrollar eventos multiformato. Su ubicación estratégica, a sólo 20 minutos de la zona hotelera más importante de la ciudad-región, y a tan sólo 10 minutos del aeropuerto, lo hace en un punto de encuentro de fácil acceso terrestre y aéreo. Además, se beneficia de la gran infraestructura de carreteras del Valle del Cauca. El edificio cuenta con tres accesos, uno peatonal sobre la autopista Cali-Yumbo, uno por el callejón Mañanitas, y uno vehicular que permite alojar más de 1.000 vehículos, 500 bajo techo. Su zona de descargue es una completa plataforma logística para expositores, que facilita el ingreso de equipo y mercancía de diferentes dimensiones. En el primer piso, el Salón Rosita Jaluf de Castro, con un espacio libre de columnas y piso completamente alfombrado, logra albergar hasta 1.940 personas en auditorio. Este salón puede dividirse en cinco salones de diferentes capacidades, y su diseño acústico hace posible realizar eventos simultáneamente. Adicionalmente, el salón dispone de una cubierta en el pabellón Fenalco para aprovechar el espacio libre a la sombra, lo que permite integrar el Salón Rosita con la plazoleta Cámara de Comercio, la plazoleta de comidas, el pabellón Manuelita y el Salón Meléndez. Incluso en formato para concierto, esta integración de áreas puede albergar hasta 12.000 personas aproximadamente. El Salón Meléndez es un espacio libre de columnas con una estructura de cubierta que puede ser utilizada para descolgar diversos equipos, utilizados en los distintos formatos de evento. Este salón puede atender hasta 3.400 personas en auditorio, y sus paneles acústicos brindan la posibilidad de dividirse y tener eventos simultáneos en cuatro salones. Patio Café es un área descubierta, con cuatro espejos de agua y zonas verdes, ideal para realizar actividades sociales. De igual forma, el recinto cuenta con dos puntos fijos de registro, uno ubicado en primer piso y otro ubicado en el sótano de parqueaderos, lo que permite al organizador de eventos brindar comodidad a sus asistentes. El segundo piso de Valle del Pacífico cuenta con ocho salones y un hall de prensa, todos modulares, haciendo posible redistribuir el espacio de acuerdo con las necesidades de cada evento. Gracias a la multifuncionalidad del recinto, es posible atender eventos de distinta naturaleza y de manera simultánea, aislados completamente el uno del otro, permitiendo adaptar los espacios en diferentes tipos de formatos como y el otro, permitiendo adaptar los espacios en diferentes tipos de formatos como dentro de la completa oferta de servicios de Valle del Pacífico se destaca una gran infraestructura tecnológica al servicio de los requerimientos de cada evento. Su cocina, una de las más completas del país, puede atender en simultánea más de 2.000 puestos, y una plazoleta de comidas con variedad de restaurantes, permite adaptar el servicio de alimentos y bebidas a la medida de cada uno de los eventos. Los eventos realizados en Valle del Pacífico le apuntan a la sostenibilidad del planeta, en la medida que el edificio está construido bajo un concepto bioclimático, haciendo eficiente el uso de la luz y las corrientes de aire. Además, cuenta con una planta propia de tratamiento de aguas y un sistema de manejo de residuos que minimiza el impacto de los eventos en el medio ambiente. Su diseño modular sobre una sola planta, la altura de sus salones y el servicio prestado por el equipo de profesionales, hace de este lugar una de las opciones preferidas para los operadores profesionales de eventos. Llegó la hora de descubrir el secreto mejor guardado del Pacífico Latinoamericano. Valle del Pacífico, centro de eventos, el lugar del progreso.